Música Que onda gente como estan? Ya saben que soy su amigo Shadow y bueno sean bienvenidos a este nuevo video Y bueno como muchos ya se habrán dado cuenta mas bien todo el mundo se dio cuenta del nuevo trailer de Gears of War 4 Que nos acaban de entregar apenas ayer por la noche y bueno creo que muchos nos quedamos con ganas de mas Con ganas de mucho mas contenido pero bueno esto es hasta el momento lo que nos tienen ahorita Ahora ya vimos todo el contenido ya vimos varios de los easter eggs que hay pero durante toda la trama Bueno lo que va de este trailer nos muestran lo que es JD Phoenix A Marcus Phoenix tallando sus iniciales El encontrando las iniciales ya en un futuro donde se esta destruyendo su villa Y bueno hasta el momento nadie sabe que carajo significa JD Bueno ahora antes de que empiecen a ver este video tienen que saber que este video va a estar Todo esto va a estar basado en una teoría mía ya saben que aquí en Youtube cualquiera puede subir lo que quiera Y bueno ahora yo estoy teorizando bueno por ahí por internet me encontré algunas cosas que pues creo que si me entraron Hacer entrar en razón acerca de este nombre de uno de los personajes principales que va a estar en Gears of War 4 Y bueno este empezando con esto muchos sabremos que a lo largo de la saga de Marcus en Gears of War De lo que fueron 1, 2 y 3 pues hubo muchas personas y cosas importantes para el En principio pues podría decir que su mejor amigo Dominic Santiago Era alguien casi prácticamente su hermano se conocían desde niños desde muy pequeña de a muy temprana edad ya se conocían Y bueno él es una de las personas más importantes para él Otra cosa importante es Zonacher Nunca dejaba a Zonacher eso era de lo más importante para él junto con su Lancer Otra persona importante para él era Adam Phoenix ¿Quién era esa persona? Su padre A pesar de que él decía que su padre era distante, cortante o muy frío en cuanto a su personalidad Él al final de lo que fue la saga por ejemplo Gears of War 3 Se dejó ver que él movió cielo, mar y tierra para encontrar a su papá, poder salvarlo y darlo todo a cambio de que él estuviera bien Entonces esta es otra de las personas más importantes Otra cosa importante es su paliacate, su gorrito ese que nunca se quitaba También era muy importante para él en las 3 sagas que hasta el final vi que se lo quitó Bueno ahora regresemos a lo que es el tema de este video que es ¿Qué significa JD? Bueno ahora basándome en estas personas que dieron prácticamente su vida Para poder salvar y lograr terminar la guerra contra lo que quedaba de Locus Terminar con el Lambert Prácticamente salvar la tierra Bueno no nuestra tierra, su tierra claro Pues ellos dieron su vida Entonces son unas personas muy entrañables No tanto para, tan solo para Marcos Sino también para este Si supongamos que la persona, la personaje femenino que aparece en el trailer de Sanya Pues también para ella Entonces si tomamos a estas dos personas Dominic y Adam Podríamos decir que este personaje JD Phoenix, el hijo de Marcos Podría ser Jonathan Dominic Phoenix ¿Por qué Jonathan? Prácticamente porque el papá de Marcos se llama Adam Jonathan Phoenix Esa no se la sabían Bueno a lo mejor muchos de ustedes si sabían esto Pero el nombre completo de Adam Phoenix es Adam Jonathan Phoenix Muchas veces no lo nombran como solamente Adam Phoenix en el juego Por lo cual muchos no sabían su nombre completo Pero así es, este es el nombre completo Y esto serviría como en memoria de estas dos personas que fueron tan importantes para Marcos Que fueron, no simplemente ayudaron sino le salvaron la vida Lo ayudaron y fueron muy importantes a lo largo de su vida Y bueno creo que esta es una teoría muy creíble Tiene buenos fundamentos y la verdad Yo me quedo con ella porque pues hasta el momento no han liberado nada De acerca de este personaje en cuanto a su nombre completo Si todos siguen preguntándose ¿Qué significa JD? Y veo que por todos lados siguen preguntando ¿Qué significa JD? ¿Qué significa? Pero pues como no lo han liberado oficialmente Nadie sabe qué significa Entonces esta es una teoría muy creíble Como les estaba diciendo Si no, todos ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran Pueden pensar que se llama, no sé, Justin Dobby Pero al final de cuentas va a salir un nombre oficial Y bueno, ustedes guarden este video Pónganlo en favoritos o guárdenlo en ver más tarde Y cuando salga el nombre oficial Vengan y digan No inventes, te rifaste Salió igualito, es el nombre oficial Y si no pues simplemente dejen su like Y bueno gente, creo que esto es todo por el momento Si les gustó no olviden dejar su like Déjenme aquí en los comentarios ¿Qué piensan acerca de esta teoría? Me encontré varios datos Con los que pues se me hicieron muy creíbles Pero este, pues no queda más nada que esperar No sé, días, meses, como les digo Y este, saber cuál es el verdadero nombre de este personaje Por el momento yo me quedo con este Y bueno gente, si les gustó el video Ya les dije, dejen su like Compártanlo con sus amigos Y si quieren ver más contenido de Gears of War o Halo Suscríbanse al canal Ya saben que soy su amigo Shadow Y nos vemos la próxima Bye Bye